Y miren lo que tenemos a esta hora, esta es imagen en directo desde Penco, donde hemos estado desde muy temprano y en la región del Bío Bío. Y ya lo decíamos más temprano, se está registrando un atardecer, no sé si alcanzaremos a la puesta del sol, con un sol eclipsado con suelo Sotomayor. Bueno, ya vamos a estar ahí con Consuelo, una parte de la belleza también de este fenómeno, Roberto, ¿no? Absolutamente, sí. Tiempo, muy poco común. Y es bien poco común, digamos, registrar en este momento, se ve ahí la puesta de sol desde la playa de Penco, con todavía este pequeño mordisco que tiene el sol con la luna que comienza a retirarse. Ahora sí contigo, Consuelo. Ahora sí, un atardecer maravilloso, como te decía Mauricio, y aquí a los más valientes, acá en la playa de Penco, porque la verdad es que hace mucho frío a esta hora, pero hay quienes quisieron disfrutar de este sol que ustedes pueden ver en las imágenes. Vamos a ver si podemos conversar con quienes quedan en este momento en la playa. Y precisamente estamos con uno de los monitores de la Universidad de Concepción, estudiante de astronomía que ayudó a quienes vinieron hasta acá, que pudo asistir, enseñarles un poco en qué consistía este eclipse. Cuéntanos cómo fue la experiencia, tú lo pudiste vivir por primera vez, me imagino, o segunda vez, no sé, coméntanos tú. Claro, fue una grata experiencia ver que tantas familias, tanta gente llegara aquí a la playa, que se reuniera a la gente en general aquí en este lugar para poder observar el eclipse, ya que fue un evento demasiado masivo, tanto a nivel nacional como a regional. Y bueno, el departamento de astronomía aquí funcionó de una manera maravillosa, se desplegó con sus telescopios, con los equipos, teníamos binoculares, todo con filtro, y también un operativo gigante porque se le estaba explicando a la gente, especialmente a aquellos que andaban con radiografía, incluso con gente que no tenía la educación necesaria, por ejemplo, de qué cosas podían hacer para poder observar el eclipse. Así que fue maravilloso el operativo acá, la Municipalidad de Pencrual se la jugó con esta actividad, así que fue una muy buena actividad y se desarrolló muy bien. A ti como estudiante de astronomía, ¿qué te parece haber disfrutado de este momento acá en la playa de Penco? Fue una buena oportunidad, la verdad, porque si bien somos monitores del grupo telescopio, yo creo que para nosotros tener la oportunidad de participar de esto nos sirve para experiencias futuras que puedan haber, sobre todo que el próximo año va a volver a haber un eclipse también, aquí va a ser ya más al sur, y el 14 de diciembre, así que bueno, vamos a tener la experiencia previa de lo que fue ahora y quizá va a ser un evento mucho más masivo igual. Claro, esta fue la prueba de fuego, nos decían en astronomía ayer, porque ustedes se están preparando con todo para el próximo año. Claro, de hecho no pensamos que íbamos a tener esta experiencia este año, y bueno, ahora con mayor razón estuvimos trabajando aquí, y bueno, para el próximo año esperamos tener mayor cantidad de concurrencia de gente y bueno, participar nuevamente de esta actividad. Bien, muchas gracias, ahí está Víctor Jorquera, estudiante de astronomía de la Universidad de Concepción, vamos a ver si podemos seguir conversando con quienes aún quedan acá en la playa, cuéntenos qué le pareció, lo que pudo ver, y qué le parece este hermoso atardecer que nos está regalando Penco. Bien, espectacular, son únicos y, bueno, de Colombia, mi novia es de Colombia, yo soy de acá de la zona, y no, espectacular, por suerte la tenemos el otro año, después creo que se desfasa hasta el 2050, 2040 creo, pero no bien, un hecho único, un hecho de la astronomía que lo da este placer de disfrutar de observarlo y verlo aquí mismo en la zona. Claro, tenía sus lentes, me imagino, se preparó con tiempo. Sí, sí, no, lo hicimos responsablemente, sí, responsablemente lo estuvimos mirando y no, bien, el 79% que se observó, se observó resguardado con lente diso. Bien, muchas gracias. ¿Qué le pareció a usted lo que pudo observar? ¿Qué le parece también este atardecer que nos regala Penco, hermoso atardecer a esta hora? El atardecer precioso como siempre, ¿no? Porque eso sí tiene este hermoso país, y este sitio exclusivo tiene atardeceres divinos, y el eclipse, ¿no? Pues súper chévere haberlo visto y haberlo vivido. ¿Desde Colombia? Colombiana, sí. ¿No había tenido la posibilidad de disfrutar un fenómeno de estas características? No, nunca, la primera vez. ¿Y qué le pareció? Oh, espectacular, súper, del otro mundo, chévere. Bien, muchas gracias. Son algunas de las impresiones de quienes aún quedan en la playa de Penco, vamos a ver si podemos seguir conversando con quienes se encuentran acá en la comuna, en este balneario. Estamos con el alcalde de la comuna de Penco, precisamente, que fueron uno de los organizadores de esta actividad. Ahora, alcalde, si nos puede acompañar, que nos cuente un poco cómo se vivió. Fue bastante la organización que realizaron acá por parte del municipio y también de la Universidad de Concepción, del Departamento de Astronomía. Cuéntenos el balance que ustedes realizan de esta actividad. Mira, de partida superó toda la expectativa. Nosotros estábamos preparados para un evento con 3.000 personas, eso es lo que nos habíamos propuesto. De los 3.000, teníamos 2.000 lentes, así que calculábamos. Pero la verdad es que, según las indicaciones que nos daba hasta Carabineros, había hoy día cerca de entre 12.000 y 15.000 personas. Superó toda la expectativa. Bien, por un lado, pero mal, porque no teníamos la logística suficiente para la entrega de lentes, ni siquiera teníamos la cantidad de lentes necesaria para estas 15.000 personas. Pero esto es un desafío y tenemos revancha. El próximo año, en diciembre, tenemos un segundo eclipse y eso nos va a permitir la posibilidad de poder mejorar y de poder tener más lentes y de poder tener una mejor logística y que de verdad se viva una fiesta. Y la verdad que estoy muy contento porque lo de hoy día acercó mucho la ciencia, la astronomía, al vecino común y corriente. Claro, cuéntenos qué le parece que Penco sea uno de los puntos privilegiados para disfrutar de este fenómeno. Sí, la verdad que la forma que tiene la playa hace que sea como una especie de escenario que mira hacia el eclipse y eso es lo que el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción valoró y dijo, este es un buen lugar como avistamiento. Además, tenía capacidad para mucha gente. Por tanto, hoy día la playa estuvo llena, pero me queda la menor duda que va a estar más llena el próximo año. Bien, estaba el alcalde de Penco. Muchas gracias. Bueno, y con esta imagen nos queremos despedir de acá de la región del Bío Bío de Penco, específicamente, Mauricio. Muchísimas gracias, Consuelo.